¡Oh! ¡Qué divertido que está todo esto, Peppa! ¡Qué chuli! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Claro que sí, John! ¡Esto está súper lindo! ¡Hala! ¡Pero si ya están formando la cola para las inmensas molas de chocolate! ¡Oh! ¡Pues no me lo voy a perder! ¡Ahora mismo voy! ¡Oh! ¡Esperarme, chicos! ¡Esperarme que ya voy! ¡Pepa! ¡Yo también quiero una bola gigante de chocolate! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Jos! ¡Pero hay mucha cola! ¿Has visto? ¡Nanidou dijo que había mucha cola! ¡Y mira! ¡Esperda! ¡Para poder sacar una bolita de chocolate! ¡Toda la cola que hay! ¡Pepa! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡Bueno, George! ¡Tendremos que hacer toda esa cola! ¿Vale? ¡Sí, Peppa! ¡Sí! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡Vamos! ¡Porfa! 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 ¡Vale, George! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Pero venga! ¡Baja ya de ese dinosaurio! ¡Sí, Peppa! ¡Ahora voy! ¡George! ¡Te dije que había mucha cola! ¡Oh, sí, Peppa! ¡Es verdad! ¡Vaya, vaya! ¡Creo que no alcanzaré ninguna bolita de chocolate! ¡Vaya, Dios mío! ¡Cuánta gente! ¡Oh, George! ¡Tenemos que esperar! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Se me ha ocurrido algo! ¿Qué dices, George? ¡Sí, sí! ¡Yo quiero una bolita de chocolate! ¡Ya! ¡Pero, George! ¡Tenemos que esperar! ¡No! ¡No quiero esperar, Peppa! ¡Ahora vuelvo! ¡George! ¡George! ¡¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Espera, por favor! ¡Pero, ¿a dónde va George, Peppa? ¡No lo sé! ¡Creo que se va a meter en problemas, eh! ¡Bueno, lo sé, Dani! ¡Ahora lo averiguaremos! ¡Oh! ¡Creo que de aquí no me ve nadie! ¡Oh! ¡Me esconderé! ¡A ver! ¡Pues no, no! ¡No me ve nadie! ¡Voy a seguir avanzando! ¡A ver! ¡No me ve nadie! ¡Oh! ¡Una vez más! ¡Oh! ¡Parece que me ha visto alguien! ¡Me parece! ¡O he visto! ¡Un fantasma detrás de las bolas de chocolate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues nada! ¡Empezaré a subir! ¡Jejeje! ¡Qué rico! ¡Ahora serán las bolas de chocolate para mí solito! ¡Jejeje! ¡Me las comeré todas, todas! ¡Oh! ¡Cuántas! ¡Qué rico! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué rico! ¡Me las comeré todas yo solito! ¡Jejeje! ¡He sido yo primero! ¡Y no he hecho nada de cola! ¡Jejeje! ¡Cuántos colores! ¡Pues nada! ¡Voy a comérmela! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay por Dios! ¡Que me he caído! ¡Ayúdenme por favor! ¡Oh! ¿Qué pasa chiquitín? ¡Oh! ¡George! ¿Estás bien hijo? ¡Sí papá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Despejar el área! ¡Por favor! ¡Despejar el área! ¡Echase un poco para atrás! ¡Dejen trabajar! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Se ha caído George! ¡Ahora voy chiquitín! ¡Ahora voy! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Pero esta máquina está súper pesada! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Madre mía! ¡Ahora quién podrá venir a ayudarnos! ¡Oh! ¡Jol! ¡Por favor! ¡Ah papá! ¡Hola! ¡He escuchado que pedías auxilio! ¿Qué es lo que pasa? ¡Jol! ¡Que se ha quedado atrapado en esta máquina! ¡Pero es imposible de moverla! ¡Oh! ¡Esta máquina es muy pesada! ¡Yo conozco a un amigo que puede moverla! ¡Esto es trabajo para otra persona! ¡Ahora mismo lo llamaré! ¡Hul! 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 ¡Te necesitan! ¡Ven por favor! ¡Hul! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos por favor! ¡Ayúdanos por favor! ¡Ayúdanos por favor! ¿A quién le ha llamado chicos? ¡Sí! ¡Fuimos nosotros! ¡Lo que pasa que George se ha quedado atrapado en esta máquina de chocolates! ¡Y no somos capaces de moverla! ¡Está muy fuerte! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Apartaros! ¡Esto es trabajo para Hul! ¡Ayúdame mejor! ¡Ayúdame por favor! ¡Tranquilo George! ¡Ahora voy! ¡Una vez más! ¡Ahora tomaré un poco de carrerilla! ¡Venga George! ¡Tranquilo! ¡Ya estás George! ¡George! ¡George! ¿Estás bien? ¿Estás bien George? ¡Oh chiquitín! ¿Estás bien? ¡Dímelo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí papá mí! ¡Ya estoy afuera! ¡Lo siento! ¡Oh qué gran susto me llevé! Creo que me voy a desmayar un poquito ¡Padá por favor! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.